Entrega hoy tu corazón Usando las manos con nosotros Sí, señor Cruz de descanso hoy coquesón Para el hombre pescador Y si tú quieres descansar Oh, entregarle tu corazón ¡Una vez más! Cruz de descanso hoy en Jesús Para el hombre pescador Y si tú quieres descansar Oh, entregarle tu corazón Alza su voz conmigo Venir a mí Dice el Señor Los cargados y cansados Descanse eterno Ofrezco yo Adorao Debergarle tu corazón Hombre bajo del cielo Hombre bajo del cielo Perdón Perdón y paz Perdón 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 y paz Dice el Señor Él te da Descanso eterno Descanso eterno Ofrezco yo Debergarle tu corazón A toda luz Debergarle tu corazón Alza su voz Levanta sus manos Nosotros todos en esta noche Venid a mí Venid a mí Dice el Señor Cuántas veces Cuántas veces Mucho mucho a ver Dios Cuando me hagan aceptar a Cristo Jesús Al llegar a las cosas de Dios No es cosa fácil hermanos Pero para Dios No hay cosas imposibles hermanos En Cristo Jesús Estos cantos Estos cantos han sido para el Señor Nos dieron 25 minutos Para la honra Y gloria al Señor En esta noche Muchas bendiciones Y muchas gracias hermanos Amén